Increíbles, y además lindos, ¿no? Lindos. Aparte, gracias a Dios, es viernes. Claro. Y pícate qué viernes. El viernes es espectacular. Y su cuerpo lo sabe, ¿no? Porque además del solcito, tiene la glucemia allí, arriba, picando alto. Tenga cuidado, cuídese. Probé uno de chocolate que estaba una bomba. Sí, probó el de chocolate, el del vainilla, el de dulce de leche, el de crema pastelera. Los probó todos, en realidad. Los probé todos. Bueno, estoy acá en Tridente y Náyades. Hay una... ¿Quién le llamó la atención? Una venta de garage. No, una que hace varios días que está y se acerca mucha gente. Mira vos. Acá está Marcela, y ya te paso con ella. ¿Cómo no? Hola Marcela, te habla Marcelo. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. Bien, acá, Armando. ¿Desde cuándo esta venta de garage? Y en realidad empezamos con la idea de hacer dos veces al mes nada más. Y bueno, la gente... Veo que los días que no abro viene y me golpea a ver si... Si tengo algo o si abro mañana. Y entonces empezamos a abrir todos los días. Todos los días. Salvo los días que están feos, porque obviamente armo acá afuera, así que... Si llueve no podemos armar, pero... Si no, sí, estábamos abriendo todos los días. Viene bastante bien el clima en este otoño, a excepción del día de ayer, que hubo un poco de llovizna. Pero contame Marcela, esto surgió a partir de una falta de oportunidad de trabajo. Contanos un poco la idea. ¿Cómo arrancó de esta venta de garage, esta suerte de feria americana? Nosotros en realidad hace muchos años que vivimos acá en Pinamar. Tenemos un comercio y la verdad que las ventas están bastante mal. Y bueno, entonces había que ver de qué podíamos hacer. Y dijimos, bueno, pensemos algo. Y la verdad que, bueno, se nos ocurrió empezar a sacar cosas que teníamos guardadas y ponerlas para vender a un costo bajo para también ayudar a las personas que no pueden comprar a lo mejor en este momento cosas nuevas. Claro. Y bueno, es como que una mano ayuda a la otra. Claro. Y las dos llevan adelante este momento complicado para tantos, ¿no? Tantos pinamarenses. Bueno, imagino que arrancaste, como decías, ¿no? Con cosas tuyas y después vecinos que se fueron sumando. Y dicen, bueno, tengo este par de zapatos que está en buenas condiciones, esta campera. O cualquier artículo que sea, en buenas condiciones. Y lo fuiste sumando, este, graban abanico de cosas que vendés en tu garage, entre comillas, ¿no? Sí, obvio. Bueno, tratamos siempre de ayudar. Por ahí viene alguien que necesita para alguien que, no sé, que tiene los botines rotos y no tiene para jugar al fútbol. Y bueno, por ahí se lo regalamos también. Mirá vos. O para hacer algo solidario también. Así que yo creo que todo sirve. Yo creo que si ayudás, siempre alguna retribución después tenés. Vuelve, todo vuelve, Marcela. Todo vuelve y bueno, y también es darle una enseñanza a mis hijos que si uno trabaja y se la rebusca, siempre se puede salir adelante, ¿no? Por supuesto, y con toda la dignidad del mundo en este emprendimiento que, además, es atractivo y suma también las voluntades de tanta gente, como decías vos, ¿no? Gente que se va acercando con diversos productos. Bueno, y todos los días, me decís. Sí. Contanos bien la dirección. El tiempo nos acompaña. Claro. Estridante y Nayadez, como tenemos allí en el graf, pero es justa la dirección esa, ¿no? Sí, Estridante y Nayadez, 1649. Perfecto. ¿Sumás también algún tipo de alimentos o eso no? No, no, no. Por ahora no, eso no. Bueno, por ejemplo, a ver, tenemos una dificultad con el video. Vamos a pedirle a Oscar que vuelva a llamarnos a través de la imagen para mostrar. Por ejemplo, ¿tenés camperas? Hay camperas, sí, hay camperas de hombre ahora para el Día del Padre. Ah, bien. Precios aproximados. 400 pesos, 500 pesos. Bien. Camperas que están nuevas, que son de marca también, ropa de hombre, ropa de chicos. Marcela, ¿cómo es el método? ¿De repente alguien que está escuchando tiene alguna campera que no la usa y la quiere llevar, te la vende a vos o la deja en consignación? ¿Cómo es eso? No, por ahora yo estoy vendiendo la mercadería, o sea, todo lo que estoy consiguiendo mío de mis familiares y bueno, cuando vea que esto es como que, bueno, esto se me superó mis expectativas, ¿no? Claro. Veo que las cosas se van a empezar a terminar, digamos, sí, ahí sí voy a tomar a consignación gente que quiera vender o que ya no quiera usar y quiera regalar la ropa, yo no tengo problema de aceptarla. Buenísimo. Bueno, allí vemos una gran variedad de productos, de ropa, algún otro tipo de elementos, algo para el hogar también. Sí, la semana que viene vamos a traer un juego de mesa y silla que tenemos, un mueble, porque, bueno, ha habido otras cosas, pero bueno, se fueron como vendiendo y a medida que van, que vamos buscando o recibiendo, digamos, van apareciendo cosas nuevas, así que, nada, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo bueno. Ahí vemos un juego para niños, mesa con sillas. Sí, mesa con sillas, hay veladores, unos apliques infantiles también. Marcela, ¿sabés de...? Bueno, teníamos conocimiento ya hace algunos meses que hacíamos un relevamiento acerca de las ferias americanas o venta de garage que usualmente se proponen los vecinos y que hasta hace unos meses, varios, había alrededor de 17. ¿Tenés algún tipo de conocimiento, se ha hecho algún relevamiento que vos sepas? No, la verdad que no. No, pero ¿sabés de otros vecinos que también llevan a cabo esta actividad, no? Sí, por ahí hay gente que me ha comentado que ha ido a otra feria, sí, pero, digamos, como que a nosotros se nos ocurrió y no es que estuve haciendo como un estudio de mercado, digamos. Claro, claro. Sino que, bueno, fue por la misma necesidad de decir, bueno, veamos a ver qué podemos hacer y se nos ocurrió esto. Y con eso... Hay mucha gente que vende comida y otra gente que vende... O sea, hay gente que por ahí a la tarde pasa y está ofreciendo también cosas para comer, qué sé yo, es como que, bueno, entre todos como que nos vamos ayudando. Claro que sí. ¿Y se va tirando con eso, Marcela? Y sí, me la voy rebuscando, digamos, esperando a ver pasar estos meses de invierno que son los más difíciles y ver qué se puede hacer. Claro. Sobre todo ahora que vienen los fríos más crudos, ¿no? Te voy a dar una buena noticia dentro de lo que se puede desde aquí en materia de clima. Se viene un lindo fin de semana, el sábado y también el domingo. Más el domingo que el sábado, pero en general va a estar lindo para que puedas desplegar y allí mostrar todo lo que tenés para vender, ¿eh? Y la semana que viene vamos a hacer después del miércoles. Ya que aprovecho, lo íbamos a publicar en el Facebook, pero bueno, le vamos a dar la exclusividad ya que pasaron y tuvieron la gentileza de venir a acercarse. A ver, contanos. Vamos a hacer como un especial Día del Padre. Mi marido fabrica algunas cosas, así que vamos a tratar de traer para vender a precio más económico, como para aquella persona que quiera hacerle un regalo a su papá. Ah, mira qué bueno. ¿Y qué fabrica tu marido? Pueda conseguir, mi marido hace algunas cosas de parrilla. Ah, qué bueno. Así que el que quiera por ahí regalarle una palita o una atizadora al padre que hace el asado. Está buenísimo, claro. Vamos a tener algunos artículos así económicos, digamos, como para que la gente pueda hacerle algún presente. Genial, bueno, que lo tenga en cuenta la gente que está escuchando. Si todavía no está decidido, ¿qué regalo para el Día del Padre? La próxima semana, allí en Teridentina, en esta venta, ¿tiene algún nombre? ¿Le pusiste algún nombre al lugar? No, no, la verdad que no. No, la verdad que no tiene ningún nombre. Te sugerimos uno, mirá, de todos para todos. Ah, bueno. Ahí está. Está muy bueno. Marce, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Gracias a ustedes por haberse acercado. Gracias. Bueno, gracias Oscar también por acercarnos a esta iniciativa de los vecinos que le ponen el pecho a esta situación y con creatividad crean actividad para pasar este momento complicado. Muchísimas gracias Oscar. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, para la próxima mejoramos el tema de la imagen, pero pudimos ver allí en Teridentina, en Allades, como Marcela y toda su familia, como nos contaba, llevan a cabo esta actividad que comenzó un día, que comenzaron dos días y después la necesidad hizo que todos los días y cuando no puede por materia de clima, como en el día de ayer, los vecinos van y le golpean la puerta y le preguntan, Y, Marce, ¿qué tenés? Para la próxima semana, regalos del Día del Padre en esta venta de garage. Y nosotros le pusimos de todo para todos.